y y muy buenas a todos los amigos bienvenidos al canal de hormonadoras bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de pixar en el día que he encontrado un servidor nitrado vale los servidores nitrados son servidores un poco más chetados y vamos a probar a jugar online vale estoy en xbox one así que déjame en paz ahora a ver ahí cogemos un grito de los recursos vale cogemos un poquito más de cosas ahí subimos de nivel vale no sé en qué zona estoy del mapa sinceramente porque me sale todo eso todos esos puntos misión de caza misión de recolección hay más cosas que en switch ojo ojo parece que hay más cosas que en switch pues que no lo tengo bien configurado en switch vale vamos a terminar de pillar con más cositas por ahí porque quiero hacerme una armadura pico etc 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 y quiero atarmearme algo para buscarme una zona de de hacerme la casita sabes vale crafteamos el pico el hacha el hacha favor vale bien me subo los niveles un poco a salud existencia y peso vale lo típico y el de aquí hay algo que me puedo aprender si la ropa quiero hacerlo muy rápido porque sé que también han puesto bastantes cosas nuevas y las quiero ver así que jugaré bastantes cosas fuera de cámara por cierto espérate tengo activado si tengo activado el scoop el scoop es que me mando vale es un mando scoop vale vale pillamos esto más madera por aquí me gustaría llevarme algo de piedra así que nos activamos para la piedra muy buena idea la de este hombre de ponerse una casa aquí sabes para que tú puedas llegar así ahí venga venga esto esto vale pues no había nada macho a ver si hay abajo paquito haces una puerta aquí no sé que se habrá hecho la puerta aquí que no ha sido este matías matías muy mal esa puerta no tiene sentido por ningún lado pues voy a guardar algo todavía macho pero es que no uf ojo tenemos ahí un raptor vale vamos a seguir pillando cositas si lo dejo apretado recolecta solo no vale lo que me quiero hacerle alejar es de las zonas de respawn de la gente sabes porque no sé si no pone claro que el servidor sea pvp o no por lo tanto es un poco arriesgarse a lo tonto el tema de de meterse en una zona de estas mira y ahora si vienen a pegarme saco un cuerito hola hola porque me han reventado me han sacado un ojo va muy bien reparación en ubicación arreatoria empezamos entramos por la puerta grande sabes niño eh donde he muerto eh no sale ah si si sale si sale tío esto es lo que nunca me ha gustado porque leches eh arrancas en tercera persona uy y que hay un mojón muy rico muy rico y encima me quedo ahora vale vale nada recogemos todo esos objetos compañero y me he quedado con los huevos osea que ni tan mal vale para hacerme una lanza ya que no está nada mal es importante es importante que pille una zona donde pueda recolectar bastante y bastante rápido por lo tanto tiene que ser una zona que no sea muy complicada a ver en verdad mi idea sería irme para allá sabes que es una zona que tengo menos conocida porque aquí tengo la casa en suite y no es un sitio que diga uff quiero quedarme aquí porque respawne a toda la gente y lo que acabo de hacer yo de reventar las cosas de alrededor para intentar entrar en la casa lo hace todo el mundo ¿sabes? vale ¿cuánto se falta para una para una barca? vale subimos salud dos puntos a salud y a peso ah no no puedo subir más a peso vale me puedo hacer ropa camisa pantalones guantes gorro y me faltaría un poco de piel para las botas ¿no? correcto me puedo hacer la lanza la hoguera vale todo esto ahora mismo me da igual esto no esto sí que me hace falta vale la comida tal cual si voy a montar a ver para aquí vale esto me va a hacer falta esto me va a hacer falta esto me va a hacer falta eso no me hacía falta también se lo puedo hacer de la madera vale perfecto el servidor no va mal de lag bastante bien vale esto 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 y esto ¿se me verán los guantes? no siguen con ese fallo y a ver una lancita aquí la ponemos aquí mismo esto va para arriba esto va para arriba vale algo fácil para que me dé cuero un dodo vale tenemos un poquito de cuero tampoco creo esto que una joya me metería con un pio mía pero es que hay una docena de ellos por aquí y me van a reventar mira aquí hay otro dodo no yo haré todo que te voy a llevar con tu hermano ahí estás a tu casa aquí esto no está muchetado en lo de recursos también os digo pero tampoco está mal vale seguimos subiendo puntos más a la salud las botas ya me las puedo hacer de aquí que puedo ir aprendiendo que me interese pues en un principio nada y de metalurgia esto todavía no pasa nada ¿no? no vale me interesaría dormir tío o sea dormir a ver que se me quita eso ahora me interesaría mucho el tema de hacerme algo provisional uf voy a preguntarme a una libelula y yo no he liberado al hombro ya tengo luz ahora apañado a ver tendría la opción de tamear un un paqui porque un uno de estos todavía no claro lo que pasa es que tampoco quiero yo un paqui estos que sea topocho ¿sabes? porque a este todavía no no tengo acceso ¿no? a este todavía no ¿y esto que hace falta para tamearlo? porque yo esto siempre también hago uno de petróleo este es al menos nivel 20 a ver pues venga no pasa que no me acuerdo que me dabas pero pero me das nivel me das carroña tío vaya cozoña de de bicho vale ah mira núcleo mágico eso sí bueno bastante cuero me ha dado no está mal tío ¿cuánto necesito para hacer una barca? necesito una barca necesito una barquita para poder huir de aquí y a ver choza soporte de lanzas encima de bricolaje solo un paqui todavía podríamos tamear vale pues no es mi ojo que no me he puesto las botas pues vamos a buscar un paqui que no se da mal nivel porque la verdad esto es un pavo y me he dicho paqui no pavo ojo este me está esperando nivel 4 es una mierda pero es lo que hay claro también a ver me la puedo jugar a ir andando pero me van a aparecer 250 millones de peces malvados en busca mía o sea que si no encuentro un pack más potente vale primero vamos a planificar no estamos un poco jugando muy alborotados vamos a calmarnos y a ver las cosas tranquilamente tenemos joder que cosas han puesto tú misión de creación misión de domesticación de criatura ir a explorar misión de caza ojo es que en el centro fijaros que en el centro hay muchas cosas por esa zona de ahí voy a ver si puedo ir de alguna manera a ver es que ya verás tú ¿la juego? me la juego me la puse verás tú que rápido muero ¿para qué hablo? nada más empezar no sé ni que me está pegando me está pegando unos riagazos me lo he cargado vamos vamos que llegamos vamos que llegamos en cuanto que llegue lo primero que me tengo que hacer es comida que es bienvenido aquí a la aventura y no me he preparado comida no me ha comido megalodon ojo pero espérate porque también soy medio tontito y se parece que una zona que esté más cerca vale lo más cerca es eso lo más cerca es eso esperemos que funcione vale de lo malo malo ¿qué es eso? ¿qué leche? ¿qué leche? ¿por qué hay un caballito de mar? ¿por qué hay un caballito de mar aquí? ¿esto puede ir por el... ¿cómo? ¿cómo? vale aparte de que estoy flipando estamos cerca de la zona donde yo quería ir que es para allí así que cogemos más recursos y nos vamos bueno nos vamos de camino tío acabo de flipar pero ¿desde cuándo los caballitos de mar pueden ir por tierra? ojo lo que pasa es que es tierra maldita lo que pasa es que es tierra maldita y nos va a dar problemitas es que eso es todo tierra maldita tú vale vamos a ver qué misión hay que hacer aquí aquí tenemos una misión que la podremos hacer de manera farmeable todos los días vale a ver qué hay que hacer reúne 10 cubos de tierra con un pico de piedra ala muy bien no tengo pico de piedra necesitamos piedra para hacer pico de piedra ojo lo que necesito es una libélula que me acabo me acabo de morir es verdad no tengo libélula una libélula por favor mira aquí hay una esta más se está me ha ido tan rápido o sea que ala ya podemos hacer la mina vale aquí total para coger un poco de piedra madre mía niño para romper esto igual ha costado un poco la misma vida ¿sabes? vale más a luz porque estamos viendo que meten unas tortas como panes y dime que hemos llegado ya a la piedra y puedo hacer esta misión madera no hemos llegado a la piedra ojo ¿dónde está la piedra? a ver armas y herramientas ¿dónde está el pico de piedra? ¿en metalurgia? no creo ¿no? no mágica menos oye ahora tengo desbloqueado no ¿cómo desbloqueo el pico de piedra? es que aquí no me sale a mí aquí de piedra vale ¿qué nivel pone? no pone nivel a nivel 10 y estamos en el nivel 8 madre mía bueno vamos picando a ver si por lo menos encontramos algo interesante bueno claro que lo que me interesa ahora mismo es ir avanzando así que me voy a poner a talar y a matar bichos y a recortar por aquí tú vente para aquí vale ojo ¿sabes la misma misión? ah no aquí tenemos dos misiones tú a ver si no hay no y hay sitio para pasar a ver esta de qué es crea un pico holi mira que nos hacemos un combo de misiones vale pues más madera puede estar cayendo un loot oye pues aquí tampoco para hacer el cenado inicial vale vale nivel 9 vamos a ir matando 2-2 pues aparte así nos va a venir bien para la piel no sé si con un pachico ostras tú este no es en concreto y por ahí no me quiero acercar ¿sabes? aquí es muy importante por si no sabéis el tema de respetar las zonas donde no tengas el nivel suficiente para ir pero ultra importante no es como un arc que a lo mejor tienes alguna opción no 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 aquí si te metes en una zona complicada estás muerto vale voy cogiendo más madera y más cosas de estas a ver si subimos hasta el 10 vamos a subirme el nivel vamos a seguir subiendo salud estamos en nivel 9 oye ni tan mal nos va a venir el combo de misiones a ver qué nos dan qué objetos nos dan está cayendo también muchos drops vale chivos sin tener claro o sea mientras estoy caminando opa que poca falta para nuestra muerte segunda tercera tercera muerte la primera ha sido pues la primera la segunda no sé cuántas muertes llevo ojo la chima esa en medio de la nada venga va que no queremos perder tiempo absolutamente nada tenemos que ser ultra productivos a lo mejor hacerme aquí una casita no está ni tan mal vale cuántos puedo hacerme 17 mira para ojo pero esto es techo vale ni tan mal esta mano nos va a ir subiendo nivelitos que no está nada mal vale esto por aquí y 17 a lo mejor luego lo tengo que ampliar un poquito verás uno dos tres cuatro cinco vale voy a rellenar lo que hemos estropeado por aquí por aquí y por aquí y por aquí y a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete vale me faltan tres más y para eso que me hace falta más paja pues la paja se coge con la mano bueno voy a dejar aquí la libélula para ir recolectando ahora recursos más rápido porque si no me va a perder un montón de tiempo mira ya tenemos nivel diez vale reconectamos por aquí más recursos y nos cavamos en un hueco vale a ver vale tenemos eso por un lado y ahora vamos a ver si nos da primero para subir el punto que seguimos subiendo en salud y pico de piedra hacha de piedra hacer esto todavía no la onda me podría venir bien pero de momento no mira mortero si bueno con trabajo desastre no mira la cama la bandera de verificación la pared de pinchos no me vendría mal por si acaso esto es pvp no sé vale primero pico y hacha de piedra la cama que me hace falta más cuero vale esto ya no me hace falta voy a organizarme porque estoy ahora mismo y ya ahí vale a la vez cuantas paredes no podemos hacer paredes ahora que no nos interesa eh reúne 10 cubos de tierra con un pico de piedra vale 1 vamos 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 a completar las misiones y que me das vaya castaña y que me da pero bueno esta estaba por un lado y la otra donde estaba ojo y esa casa cuando ha aparecido esa casa estaba ahí vale donde esta la otra en teoría por ahí osea que estaba ahí todo el rato ojo ojo habrá dejado algo sin construir no se si habrá dejado algo sin construir parece que no no lo tiene todo construido que pena ah mira ahí tenemos ojo son esas estas estas no son no se si son estas o no ah pues no busca un cofre de ruina vale y tu ah esta es la misma y donde hay el cofre de ruina pues entonces donde he cogido yo la transmisión pero cuantas misiones había por aquí tío lo del hipocampo lo estoy flipando seriamente pues yo pensé que esta iba a ser un área tranquila y se me ha ido porque si no subes de nivel rápido desaparece todo y yo por eso quería hacerme una casita a ver provisional pero donde estaba la misión que es esta ya has sujetado este tipo de misión no puedes aceptar ah vale mira aquí está el cofre vale tampoco me has dado me has dado bolas de navidad pues ya no se si construirá ahí mira voy a recoger mis cosas y me voy a ir para otro lado pick up 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 ahí estamos pick up pick up ahí todo para adentro muy rico cada vez hay poca gente y vamos a estar todos juntos ¿sabes? pues nos mola vale pues pasamos a mi segundo mi primer plan que era acercarme a esa zona cosa que a ver por donde vamos donde sea menos complicado porque es que eso es zona maldita esa zona maldita es que está llena de enemigos bastante tochos mira como es el zombi de ahí que por cierto si lo hago así me lo cuenta me lo lee así ¿ves? ah vale mira anda y estos ¿por qué me salen? bueno opción B me hago mira otro araña a ver verifico detalles pues esto está bien y del pavo tengo que verificar detalles vale plan B plan B o C o F vuelvo a la idea de hacerme aquí en la casa vale intentaré a ver si me puedo poner el chiste el chisme ese para para poder estar un poquito más a salvo ¿dónde tengo ya el no sé si me he quejado ya he perdido la libelo o no vale me voy a hacer a desprovisionar o sea no me voy a hacer mucho más para no liar vale y ahora vamos a hacer ¿cuántos son? a ver espérate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a ver espérate 1 2 3 4 5 6 7 vale creo que me va a llegar para hacer paredes pero es que tengo que hacer dobles porque es más altura de lo que vale 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 ¿cuántas paredes podemos hacer? más de 100 unas 50 vale y la vamos a poner por aquí ¡ah! necesito estructura debajo tío eso me han cambiado antes no podías por eso pues no lo sabía y por eso he estado mirando debajo de la casa pues la acabo de liar porque esto entonces se me queda altísimamente pequeño pues necesito por lo menos por lo menos 10 más por lo menos vale a ver ojo niquelado lo que no sé si se falló es en la puerta también os digo también os digo que a lo mejor la he liado en la puerta porque no me acuerdo si la puerta era de uno o era de dos falló por unos pocos vale eso por aquí la puerta de paja y la de madera ojo y para esto que me hace falta todavía más cuero más cuero y la puerta de madera ya veo puerta de madera ¿no? vale tal 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 puerta de paja claro si es que si no la prendo mal ¿sabes? vale ahora sí ahora sí puertecita de madera vale y según os digo yo que no sabía si necesitaba uno o dos bloques tasca bueno que también se la pongo ahí no pueden colarse ¿no? vamos a ponerla bien vale ahí a ver es algo ultra provisional ¿vale? no empecéis ahí Romeo vaya pedazo cubo ahí has hecho todo guapo ¿sabes? niño nada relájate por cierto ahora techos vale va a subir en en daño un poco y ponemos aquí para subir esto ahora lo quitaremos ¿y cuántas necesitamos? 1 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 y 5 30 vale no sé si me llegará para 30 techos ¿este es el techo? sí mira 35 nos van a sobrar materiales para dejar de correr vale por aquí 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 vale eso hecho ¿qué más nos haría falta? vale la cama nos haría falta los cofres esto nos haría falta la cama de verificación vale para la cama habla de todo tú madera cuero y paja vale pues vamos a por un poquito de maderita bueno un poquito bastante lo que puedo hacer es dejar ya el el bicho aquí dentro bueno ya lo he perdido pues no hemos dejado no dejamos ningún bicho ¿vale? ¿por qué? porque no lo encuentro ya lo habré perdido por ahí en algún sitio vale paja por aquí mira dónde está lo acabo de encontrar tú aquí míralo aquí lo tenemos Florian ven aquí Florian ¿por qué Florian? opa he decidido llamarlo Florian vale aquí un Dodo te vamos a decir oye señor Dodo ¿te importaría darnos tu piel? no te vayas para allí no te vayas para allí vale si me das la carne solo uy tengo que hacer la la esta me saldrá bueno me la puedo jugar ahora mismo porque si mata uno de estos me va a dar un montón de piel mira casi me ha dado el solo para hacerme la para hacerme la cama ¿sabes? aquí he vuelto a soltar al bicho verás tú cuántas veces lo pierdo así que voy a dejarlo luego ya al bicho allí vale otro punto más esa luz pudo hacerme la cama importante un cofre dos cofres vale bien 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 compañeros todo lo que quería hacerme lo estamos haciendo vale esto lo podemos plantar por aquí pero es que ojalá ah vale como se torcian las cosas así vale 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 ahí y ahora eh más de ir a demolido soy imbécil perdido a ver opciones como era esto es que no me acuerdo si era esto no ah y ahora le acabo de dar sin querer a lavar el scoof tú ala vale ahí está uff no el bicho tú ahora de momento no me acabo de dar cuenta de que si tengo que construir el bicho aquí me va a estar destopando un montón esto aquí vaya azul compañeros vaya azul compañeros que te hemos hecho ¿dónde he metido el bicho? hasta aquí tú ahí no ahí vale ¿esto había que configurarlo? no vale ¿qué necesito más? la hoguera compañeros la hoguera la hoguera la hoguera para sacchorizos y necesitamos pedernal perfecto ojo mío medio pedernal vale y lo sustituimos por suelo porque tampoco quiero aquí ahora en mi casa unos agujeros ¿en qué se está convirtiendo? mira, mira que según los plantos se convierte en otra cosa ¿por qué según lo pongo se todo ¿en qué se convierte? cubo de arcilla me estoy muriendo de amor hola señor otra vez que me he cargado la bandera toma por saco no hay bandera vale creamos esto esto ya no nos hace va, esto sí esto sí nos hace falta no sé si me dará para ponerla dentro pero o no porque como tenemos aquí sí, aquí tenemos un huequito dale huequito este ay, perfecto madre mía estamos más comprimidos tú ah, vale que esto no yo estaba intentando hacerlo como en el arco normal ah, en la madera claro a ver aquí combustible fuego de luz chuletillas y las construimos todas vale aquí vamos a empezar a guardar materiales por ejemplo esto que no lo voy a utilizar esto aquí cosas que ya están hechas vale por ejemplo toda esta chorradilla que no nos vale para nada y aquí cosas que tengamos ya construidas o sea, sin construir materiales vale lo único es que me voy a llevar a ver, esto ya no nos vale y me voy a llevar estas ah, señor que aquí no funciona como en el arc es que lo dejo apretado como en el arc en el arc tú lo dejas apretado y te lo mandas de un lado para otro y ya está vale comemos nos subimos un poco que nos subimos más daño vale esto lo he vuelto a guardar en su sitio ah, sí, sí sí o qué he hecho con él no sé qué he hecho con él otra vez que me sale la castaña esta ahora vale ya tenemos unas cuantas chuletillas y a ver me faltaría ahora mismo recolectar bastantes recursos ampliar un poco para poder hacerme forja y todo eso pero bueno bastante bien tenemos todo bastante bien enfocado claro lo que queremos hacer o sea quiero hacer misiones habéis visto que hay una verdadera salvajada de misiones lo cual mola un montón vale encontrar los cofres esos de ruinas que no sé qué es o sea que tengo ganas de saber qué es vale tengo sed así que voy a meterme y ojo por cierto vamos a quitar eso vale ya hemos bebido y vamos a quitar esto de aquí porque si no queda feo o sea nuestro pedazo de chalé inmenso ya lo voy a poner aquí delante para no tenerlo en el inventario mira o puedo hacer un túnel un puente hasta mi vecino si y así en algún momento si rompe un cimiento sin querer se lo puedo quitar vale por aquí por allá apun porque ahí llega tu ahí está todo correcto claro luego me tengo que acordar de quitar todos los objetos de mi inventario porque seguramente mi personaje muera es momento de probar si hay el pvp no hay pvp de momento no sé si la activarán después o cómo va tengo más madera para ponerse a la a la esta esta ya la hemos hecho ¿no? ya has completado la misión de este tipo y ves es que luego tendremos un montón de misiones tío tú guapo y por cierto porque no me ha dejado no me ha dejado aguantar la bandera de verificación esta aquí esto es para que saliera es verdad pues me la tengo que poner necesitamos fibra fibra me la dan estas plantas estas plantas me dan fibra estas plantitas me dan cebra cebra vale vale ya tengo para hacerme la bandera joder macho cuánta fibra necesitamos tío más que los yogures del bifidus vamos a estar un mes sin cagar con tanta fibra vale más fibra por aquí es que sabía yo que eso me valía para algo es que hay otra que no sé si la puedo hacer ahora que me vendría bastante bien porque tengo los recursos para hacerla porque te pide las las estas de territorio las cuales acabamos de pillar por hacer las misiones ¿sabes? y eso lo que te hace es que no te puedan destruir la casa en cierto rango mi casa es pequeña a poco rango que le ponga no me la pueden destruir vale aquí está y esta aquí vale la voy a poner en un lateral a ver si aquí es más difícil que la ropa vale ya está señal de verificación tú un pachi ¿qué te quieres? ¿venid para casa? es que ahora mismo no tengo ganas de un pachi no te puedo ver si un pachi si no ahí te vienes para casa vale salud voy a ver si ya puedo hacerla porque como la puedo hacer triunfo ya os digo no creo y es que no me acuerdo como se llamaba señal de territorio o algo así vale vemos lo de navidad sombrero de pastel eso es nuevo recuperación de compost olla de comer maceta pal 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 es que creo que estaba por aquí pero no me acuerdo es que la verificación de territorio o algo así era como una especie de tótem que estaría muy guay ponerlo esto no es vale mira podemos ir a por un pachycephalosaurio un parasaurio y un pio mía señal de madera esto no es dentro de pared pared de pinchos pinchos de madera que diferencia entre pared de pared de pinchos de madera y pinchos de madera tinte olla de cocina banco de trabajo del sastre estantería mira recipiente de conservación esto no estaría mal que más silex 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 es la me sale no me sale no tengo tío para hacerlo no tengo para hacerlo pero estaba por aquí tampoco debe estar muy lejos yo os digo que es algo bastante importante de hacer porque te salva un culo y sabéis que yo no tengo muchas horas para poder jugarlo pvp así que voy a esperar que este fin de semana me dé tiempo a llegar a desbloquear eso sabes pero es que no lo encuentro tío no lo encuentro estructuras y defensas a ver aquí antorcha de pie no 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 marcador de prestigio esto es nivel 15 bueno no es complicado que llegue vale me tengo que darle caña porque esto me puede salvar el culo literalmente y poder hacer un pvp bastante bueno por cierto eso de allá a que nivel hay que llegar no lleva nada en el inventario lo voy a dejar aquí y voy a intentar ir hasta allí así para acabar el vídeo en plan bien o muertos o triunfando vale eh tercer y todos me queda me queda justo la madera que va para aquí que la ponemos aquí perfecto por cierto no le he puesto pin se lo pondré después fuera de cámara obviamente no le voy a poner el pin y a ver que hay ahí es que no sé ni siquiera si si podré desbloquearlo por nivel esperemos que sí la verdad o esperemos que no porque estoy viendo ahí no sé si el ictiosaurus es un megalodones ah es un ictiosaurus el ictiosaurus no es carnívoro así que podemos intentar me podría tamear un ictiosaurus estaría muy bien para desplazarme por el agua así de primeras acaba de ver la asamblea de una manta y eso sí que no me ha hecho ni gracia voy a ir megalodón al final sí que hemos encontrado megalodón nos asfixiamos loco nos asfixiamos loco bueno voy a volver a casa poco a poco espero que os haya gustado parece que hay bastantes cosas nuevas y aparte que esto vamos a poder jugarlo online así que puede haber muchas cosas muy chulas ya que no tienen en Xbox One ya sabéis no dudéis sin agregarme y decirme eh Romeo quiero jugar contigo en tus servidores bueno mi servidor no mi servidor es un servidor que he pillado por ahí así que mira además además es que tenemos todas las misiones al lado no hemos pillado mal si te lo mejor ampliamos la casa nos cargamos al tío este día que adelante y mandamos toda la mierda ¿sabes? así que vamos a dejarlo por aquí madre mía oye que para el serif mira toma con un cago en medio para el serif del local así eh con las gafas un poco pinta cani pero bueno espero que os haya gustado si es así me lo doyis en dar de arriba me saca una sonrisa suscribiros si no estás suscritos compartir este vídeo si te es un amigo muy muy guay que digas tío tienes que ver este vídeo de si o si y nos vemos en el siguiente ¡Akúr! ¡Penúr!